Muy buenas tardes, estamos con el licenciado Oscar Ramírez, vicepresidente de la UFI. Acaba de terminar el cuadrangular del Campeonato Nacional Interliga Sub-15 y se conservó campeón paranaense. Vicepresidente, ¿puedes hablarnos primeramente de qué te pareció el campeonato y si el campeón fue realmente el que tenía que haber sido el campeón, el ganador? Querido Céspedes, muchas gracias por el acompañamiento siempre de la organización de ustedes. Carabí Pelota siempre está presente en todos los eventos de la UFI, en todos los eventos deportivos, institucionales. Entonces, es oportuno también manifestar un poco nuestro agradecimiento con la organización de ustedes. Y en segundo lugar, ya contestando a ustedes, Céspedes, lo que fue este campeonato desde su inicio. Yo creo que ha tenido un inicio realmente muy importante en su desarrollo y en su culminación. Creemos que ha sido brillante, llena nuestras expectativas. Estamos satisfechos con la organización de la Liga de Caguazú, con la participación de las otras tres ligas y la consagración del paranaense. Yo creo que no amerita ninguna discusión. Es un flamante campeón de Sub-15 y viene a ser un poco, a llenar un poco ese espacio tan importante que es la cantera de los chicos jóvenes, de los 15 años, 16 años. Ahora, el año próximo vamos a tener el campeonato 16 también. En fin, realmente satisfechos y muy felices como ha llegado a su culminación este campeonato. Estuvimos mirando el partido y realmente vimos muy buenos jugadores, estos chicos. Hay muchos jugadores que pintan para crack. Indudablemente. Como te dije, Céspedes, yo creo que es la gran cantera. Es la gran cantera. Y esto empezó en un campeonato donde intervinieron, debemos recordar, 197 ligas de todo el país donde se aglutinan todos los jugadores de todos los clubes de cada liga, de cada distrito. En fin, es a nivel país. Realmente, el universo de esta gran cantera de fútbol es realmente inmedible. Realmente es fantástico y estamos muy felices por ese hecho. Otra cosa que nos gustó muchísimo fue en la premiación que se le nombró a jugador por jugador. Eso estuvo muy bien y felicitaciones por la premiación, vicepresidente. Muchas gracias a ustedes por la colaboración de ustedes, por la observación de ustedes. En fin, debemos también destacar una parte importante. Debemos decir que los árbitros que hoy, hoy, este campeonato implementó una nueva reglamentación. Es el primer campeonato oficial en el Paraguay, que es en donde se reglamenta una sanción temporal para los chicos, que ha tenido un efecto magnífico. Prácticamente, este campeonato ha tenido, creo que en total, solamente como 12, 11 expulsados. O sea que ha sido formativo, educativo también. Y, realmente, un hecho significativo. Actuaron árbitros que no sobrepasaron la media de 23 y 25 años. Todos recién recibidos, con algunos errores, pero no errores de mala fe. Pero tenemos que ir sosteniendo también ese crecimiento con una nueva etapa también en el nivel de árbitro. Lic. Oscar Ramírez, Vicepresidente de la UFI, muchas felicidades y sigan adelante. Muchas felicidades a ustedes también. Y reiterar, una vez más, nuestro agradecimiento en nombre del Presidente, en mí propio y en nombre de la organización, el apoyo y el acompañamiento que siempre tenemos de parte de la organización de ustedes. Muchas gracias y felicidades también. Gracias.